¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a seguirle picando... Start to streaming A ver si mi... Mi enjuila no le da por tumbarlo nomas Ya sabes como de repente nos encanta llegar y tumbarme las cosas Y tus hermanas Oh está... Eh... streameando free real estate No más bien I'm going to end this man's whole career Hmm Oh choto Creo que tengo los nombres de... ¿Cómo se dice? Del Dian Todi Ah ya ¿De qué estar hablando? Yo ya entendí Duda... No te sale mi stream ¿verdad? No está Eh... Dame... Chance Aunque a mi no me parece que esté conectado Voy a prender el tuyo, lo voy colocando en su lugar No... Hmmmm... No.... No me sale que estoy streameando No me sale que sea streameando No... 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 No me sale que está streameando No sé que a ti no ve, sé que a ti me va a hacer esto. Entonces... Stream... Pegar... Aplicar, ok. Start to streaming. Creo que aquí me esté preguntando la dificultad. Difícil, normal o fácil. Ah, parece que ya me lo acepto. Ok. Residencia malvada. Episodio 1. ¿Qué pedo? ¿Puedo tener la skin de... ...de Resident Evil 5? ¡Qué curado! Ah, sí. Entonces, monté otro stream. Y el mío ya está en stream. Y, nomás, déjame lo monitore. También el mío. ¿Qué significan las dificultades? Porque capaz de que... Que la cague y... No sé, ahora los zombies siempre reviven o algo así. El chile... No me acuerdo, Miguel. He empezado este juego muchas veces, Manuel ha terminado. O sea, mira Miguel no es Resident Evil 4. Ok, si te la pongo, sencillo. Ah, no. No me lo sé completito de pieza a cabeza. De nuevo al menos. Ok. ¡Culo! ¿Tres piezas no empezaron? Que chingado. Ah, chido. Cuando lo puse en pantalla completa, me chingo todo el orden que tenía las pantallas atrás. Bueno. Ya no puedo verlo. O sea, acomode todo para poder supervisarlo. Ya no puedo verlo. Pobre Kevin. Eso le pasa por ser fitness. A ver... Display wide. Si, por favor. Controles... Ehm... Alternate originales. Solo... Solo Wesker haría algo tan Wesker-tástico como... Usar lentes de sol en una... Montaña. En un bosque de noche. En un bosque... De noche con niebla. Nunca vi el video donde hice lo de... Wesker-tástico. Siento que me ha faltado algo en la vida. ¿Qué dificultad le pusiste tu? Ehh... Hiking. Hiking. Digo, va de ser lo... Normal Valle. Si, va de ser normal eso, me imagino. Si. De hecho, también va de ser normal. ¿No? Agarraste a... A Jill. La pregunta ofende. Ya me imaginaba. Yo por tercera vez voy a agarrar a Chris. Pero mira, por primera vez voy a agarrar a Chris mamadísimo, wey. ¡Cristiano! ¡Si! Re chido. Julio del noventa... ¡A la madre el sonido! ¡Tato fuerte! Ah si, le baje antes de... Por si acaso. Me encanta como se ha bloqueado 30 fps es la... Este... Hacen demáticas. Hmm. Estoy tratando de mostrarles como si fuera la gran cosa, no? Uh-huh. Y dije, sería cura. Que al final por ahí que sucede como el pato es burrito. Que lo vea si se parezca a Wesker, wey. Hmm. Y que sea la cura por cuando quiere mostrar su cara. Digo, rebuscando el por qué no lo quisieran mostrar, no? Obviamente. Sabes... Hay algo que agarrar a Chris mamadísimo. Quiero... Que me ataque un cuchillo. Haga el triple de daño. Cuádruple. 10 veces más daño, wey. ¿Cuál ataque un cuchillo? Vas a pegar putazos. Si... Si me chingo piedra, wey. Que no me chingue zombi, no? Me pregunto si habrá mods para esto. Aunque no me imagino... Que tipo de mods podrían ser. Estaría... No sé por qué... Se me ocurre... Acá un plan... De que... Ya, Wes. Sería bien estúpido. Pero que la... Que me da la animación a Chris... De vez de que tenga un cuchillo... Que se hagan golpes, no? Hmm. Y que los zombis sean piedras cuando saquen los cuchillos, wey. Eh, los puños. Oye, oye, digo. Obviamente que la hitbox se mantuviera como... Como el zombi, no? Pero que la skin como tal fuera una piedra. O a la Resident Evil 5. Jill, no mames. No viste ningún solo disparo a los perros. Me encanta que la animación de las puertas solo existe por las pantallas de carga. Que no querían que la pantalla de carga sea tan aburrida, por así decirlo. Y me metieron en esas animaciones. Ey, choto. Soy de la cinemática. Tú me gustaste antes que yo sin decirme nada. Ah, yo te dije que ya le iba a picar. In Reborn. From time we were... Oh, dios. Ah, pinche brat. Se fue, wey. Oh, dios. Creo que podías averiguar esto. ¿Que que es? Que fiesta ! Dios. Hay una gran mancha de... ...una sustancia roja liquid en el piso. ¿Que será? He examinado esto. No, ¿cómo sabe este pendejo? Es de Barry Oye, el Resident Evil Rebeliton 2 es cooperativo, ¿no? Creo que solo local Pues te espero, dime cuando empieces a jugar para... Apenas entramos a la mansión Si, mamadísimo, güey Si, mamadísimo Soy Chris motherfucking Redfit, por favor Entiendo... Dejar lo de las animaciones de las puertas como una nobility, pero no mames Ok, ya atravesé la primera puerta O sea, ya había pa' moverme Ok, entonces voy a subir ficha A ver... El Ink Ribbon Muy bien Porque siento que debería guardarlo solo para... ¿Cuántos usos tiene eso? ¿Qué cosa? El Ink Ribbon Ajá Pues es la cantidad que tengas O sea, solo puedo guardar por uno Ya, por algo son consumibles A la mierda, creí que no sé, tenían tres usos cada uno o algo así No Bruh Por favor, Miguel Por favor, Miguel AAAAAAAA Un zombie No sé ni cómo se dispara Ok Está cerrado El emblema de... Un zombie ¿De armor? La escena, güey, que cago a medio mundo en el 98 Corre ¿No puedes correr? ¿No puedes correr? Tu velocidad de cacique que tienes ya es anormal Ah... Corre, corre, que te corro Corre, que te corro Corre, que te corro Corre, corre, que te corro De hecho siempre que jugaba con Javier me quejaba porque... El tiene la versión fácil para jugar con Jill. Ah mira, tiene tres usos. Ah, si tienes tres usos en Link Ryo. Se está levantando! Eh, como son cuchillas? Como si dispararas, apunta dispara. Ah bueno, tengo que equipar! Si. Ah dios santo, en que me metí. En los recientivos de los originales, amor. Ah, mataron a un negro! Nooooo! Ah bueno, te mataste al zombie. Si. Tu? Si. Jejeje. Que? Acabas de desperdiciar el primer perk de jugar con Jill. Que? Si corres de él y vas al comedor, Barry lo mata por ti. Tío que jugar con Jill es el modo fácil, a cierto punto. Comparado con Chris, no? Porque Barry, güey, todo te solucionan, cabrón. Muy... Oportuno, digamos. Cuidado, es un monstruo! Déjame cuidarlo. Eh... Eh... No, pues si, con una magnum cualquiera, Barry. ¿Qué diablos es esta cosa? Creo que a Kenneth se mató por esta cosa. Es un monstruo. Es un monstruo. ¿A dónde fue el zombie? No sé y no quiero averiguarlo, no me acuerdo. Es un monstruo. Voy a echar el ultimo meme que pase por Discord, güey. Ey, balas. Por Discord, a ver. Oye, es para checarme si se escuche el audio bien, o lo que sea, nomás que esté bien. A ver. El de primera rostro. Sí. Sí, lo vi hace rato, güey. Al chile yo cuando lo vi dije, ay mira, ya está currando como Naruto, y luego vi el meme, y yo, oh. Eso es racista. A ver, no hables. Sí, se escucha bien. Cholo. Aquí es cuando el zombie se va arrasando, están picoteando, arrasa. Arrasa, auxilio, están picoteando, arrasa. El barrio y el Wesker, ¿no está? ¿Esto no es un Wesker-tástico? ¿Esto no es un Wesker-tástico? Debería terminar buscando el hall primero. Pues que, que, que hall no hay nada, no hay ni Madrid. No hay ni Madrid. Con huevos, Jill! Qué bien Qué bueno, sé dónde estoy, ni qué estoy haciendo. No me acuerdo. Pues si yo, güey. Tres veces. Y no me acuerdo de nada. Bueno, esta parte sí me acuerdo, ya. Sí recuerdo esta parte. Donde se ve exactamente ahorita sí recuerdo lo que tengo que hacer, más aún no puedo hacerlo. Me ocupo una Tommy Key. Una llave tonta? Sí. A Domitik Aquí wey Hasta hace poquito vi el video de Snake wey Ya vi porque se acaban la cura esa de Snake Como son los pasos en el juego no? Creo que si Un crimson wey Yo recuerdo que esta madre revive wey No quiero que reviva No quiero que se quede Para nosotros Comencemos en el primer lugar Ok Oh Es un bloque Tu eres muy buena A huevo! Lo mate Tengo el Picador de llaves De llaves digo y candadas A huevo! Mata un zombie con solo 3 balas Soy pro! Me encanta que los stars son La fuerza de élite de la policía De Raccoon City Es un pinche ciudad de X Tampoco es tan especial ser fuerza de élite De un departamento de policía Eres un policía Ligeramente mejor que los demás Y eso es subjetivo, supongo I mean A favor de ellos No sé hasta qué punto, o sea, como que válido Raccoon City No es una ciudad así como que tan pequeñamente De X, solo porque un viola está ahí No sé, creo que En este cierto punto, en este mundo Es como si somos la policía de élite De, yo qué sé, de Los Ángeles En plan de No somos una ciudad de X, ¿no? Oye, hay un Hay como un cajón Un mueble Tiene toda la pinta De ser empujable, pero no me deja Cuando el picala Y por el resultado que tenía Que chocarme con él Y mantener el stick Hace un lado No, había... Había... Un zombie, aquí había dos No me acuerdo Espero que no más Un o dos ¿Esta lo puedo abrir? Bueno, te lo checo ¡Vamos! ¿Vamos a tomar el dager? Possible ¿Emmergency abatina Usando defensión Suficiente Deja Esca대 Cuando el pinned Ahora ¿Vamos a tomar Lo que Asra Lo que Lo que Seleccionado en frente de Defensa y Bitten Mania ¿Quién me calla el zombi? Jaja, piloteado Esto va a estar bloqueado, ¿verdad? Eh, está bloqueado por el otro lado, obviamente Que objeta el juego a la bestia Ah, Miguel, este, un... Ah, no sé si pro tip, pero con el stick derecho haces un 180 GIL, TIENES UN CONCHILLO Si checaste lo que te dije? Si, pero me estás notando Ok, no me vas a espacatear, no siento que lo vas a hacer ¿Le puedo quitar la daga o...? Ya explotó porque la encaje... ¡Pinche hijo estúpido! Está cerrado, un emblema de una... Ay, no es cierto, es esa pendejada de las llaves Que tienes que tenerlas exactamente la que ocupas Y si no la tienes, tienes que volver por ella la caja Sí Lo bueno es que te dicen cuando ya no es necesario Y... Y... ... ... Ah... Ah, me desespera que es con la Y y no con el Start del menor Aguanta, quiero recordar que es lo que pasa aquí Voy a intentarlo, a ver si mi memoria no me falla Che, me acuerdo tantito de que en el 5 así estaba un poquito de la mansión Si, que mensada esto wey Chris, ¿es enserio? A ver Will, pregunta... ¿Cómo me dijiste que era el 360? Con la palanca derecha, nomas pica en cualquier dirección prácticamente Al chile wey, en todo el sentido de la palabra, me busque, que esto me pasara Me lo busque Yo sabia que iba a pasar y lo triggería de todas maneras ¿Que cosa? Un zombie que te aparece, este hace X cosa ¿El de la daga? Si 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 Me dejó todo puteado y... Mira hace como 3 balas en él Ya me perdí No se que hacer Mira Miguel, ¿estas viendo mi stream? No No Watchalo Ajá Te mamaste Ajá Ya me lo sabia wey Es que digo, este rato ya sabe que sale, nomas que... De hecho me metí y dije, ah una daga, mmm, no la quiero Aguanta que no me salió un zombie cuando agarraba esta daga, ay, voy a agarrarla Ah, como que me regresé y no me salió, pues Luego fue como que, ah, cierto, me sale un zombie, ¿Por qué hice esto? Ehm, juego, ¿me dejas empujar esto? Si es con la X, ¿verdad? En vez de con la A Si es con la X Jill, hay algo brillando encima de la pinche sata de la señora con el agua, agárralo No, brinca, algo Hay algo más en parte de la daga en este cuarto, porque... Al chile, wey, solo es un mapa Ni siquiera me acordaba Hay un mapa ahí? Es el mapa lo que... bueno, conmigo es un mapa, no sé si contigo sea diferente Nomás hay una daga Ah, pero en la... en el pot de la... de la morra, de la... de la... Empuja... el banquito que está tapando la puerta Ah... a ver, a ver, a ver... Así con la X Si, si, pero tienes que estar como que medio adentro, o sea, dejarlo a la mitad de... de empujado O como? Pues... Solo empujalo, wey, ya no sé como que medio a la mitad de empujalo a la altura de esa madre y sube, tené? Si, 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 está bien, está bien, ya entendí como... Ocupo un safe room Tengo un chingo... tengo un cagadero de cosas ¿Cómo abro el mapa? Mira, no es que ocupe, sinceramente, pero voy a guardar ¿Por qué? Porque nada más Y voy a sobreescribir mi partida anterior porque hoy no la voy a volver a jugar, sinceramente No, no me voy a divertir No, no me voy a la mirar ¿Por qué? ¿Por qué? Cosimo de llar Bendita Tienes aquí Tienes aquí Sambi está por acá, si no, si ahí está. ¡DROGA! Corre, corre, que te corro. ¿Tomarás la hierba verde? Sí, por favor. Tengo la duda de si darte tips o cosas que tenés en consideración, o si te digo que descubras todo, pues así como primera experiencia. Eh, deja que me joda. Sí, es lo que andaba pensando. ¿Will you take the handgun mega sin obvio? Recuerdo que tú me dijiste que se recarga combinando. Sí, es lo más práctico. Igual si te quedas sin base a meter en una pelea, en vez de recargar en in-game, metete al menú y recarga. Al chile siempre ha sido más efectivo, son los resident tipos, cargarte hasta el menú. Puta, güey, de la vuelta de manera necesaria. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Me morí Nani? Me morí Ay Get used to it Pinchi Pinchi logro Es cierto, nunca guardé todo como era empezar oh boy de hecho fue lo que hice yo ahorita de que ah no ocupo guardar pero voy a guardar just because ahhh que divertido no se es un juego mas que divertido es como un pequeño reto a cierto punto es que lo voy a poner en fácil llámale verga todo hola pero la dificultad no es complicada no pero creo que voy a mmm no se consigue la primera llave wey no me acuerdo enter the survival horror que sutil ahhh voy a calar matando al primer zombie asi para tener que hacer todo el pasillo porque el chile no lo mate wey osea vilmente le corri y pues para que molestarlo y 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 hay un pinche perro por fuera o sea no puedo combinar dos verdes y una roja si ah no dos verdes y una roja no o es una verde y una roja o por las verdes ah me quedé sin espacio hay un chingo de plantas aqui tu cuanto espacio tienes miguel? tienes 8 o tienes 6? 8 ah ok otro pack de gil chris tienes 6 ah puto a la verga los perros wey hay no ya me van a salir por la oh no los perros no me pueden salir por la ventana si nunca regreso por ese pasillo voy a vivir aquí por siempre alguien se estaba bañando si ya sabia que habia un pinche zombie ahi wey gil gil apuñalalo gil todavía no se levanta gil gil no te quedes pinche pendeja ah cabron písalo písalo puedes pisarlo gil es en el piso mira solo tienes que levantar ándale ee oye el gato segura le veo correr de aqui lo sabes verdad la gata se trajo a su cría en mi cama su bendicion jajaja y ya se porque como se acaba de traer... le vas a traer a la otra ¿Cuál es tí? Ah, lo he... Creo son sapientes. No. ¿De qué sirvió entrar al baño? Solo la taga y de que Jill es una marica. Bueno, tal vez yo estaría peor. Ok, si voy derecho por aquí, hay más camino y no tengo que regresar con las perras. Me parece bien. Oh boy. Me parece perfecto. Ah, huevo, güey. Como no me ha encontrado ningún baúl todavía. Quiero guardar cosas. ¿Es infinito el baúl o tiene capacidad? No, sí, sí tiene capa. Literal, lo único que hay en este cuarto es un rollo de guardado y una daga, pero alás... No tengo espacio. Será chilo poder hacer anotaciones de qué hay en qué cuarto. Pero confío en mi memoria. Un poco. No es lo más inteligente, dude, pero es algo. Mira, lo que sí puedes hacer es darle al RB y los cortes se ponen en rojo cuando tienes un pendiente allí, un ítem, algo que no se ha hecho, lo que sea. Y verde cuando ya están limpios. Ah, nice. Es lo más parecido que tendrás a lo que acabas de decir. Está bien que esté consiguiendo un chingo de balas, pero oigan, tampoco es para que me echen zombies a lo estúpido. Ah, mira, directamente me dice que puertas no puedo abrir. Ah, sí, también. Word. Ah, sí, también. Eso, Chris. Fúmatela. Fúmatela, ¿cómo se llama? La mota, güey. Es medicinal, güey. Sí, sí. Guiño, guiño. Este güey es tan árbitro como Crimson, güey, a mí no me engaña. Y no quiero eso. Ah, ya me gasté todos los usos de la llave. Ok, nice. Sí, sí, el chido la había tirado. No me sirve nada quedarme con ella. Es menos espacio que tengo, nomás si me la quedo. A ver, ¿dónde estoy? Ah, oye, sí, puedo abrir esto. A huevo. ¿Cuánto pasa que me quito el inventario? ¿Para qué sirve? Ah, luego lo ocupas para hacer un mapa después. ¿Lo dejo o me lo llevo? Ah, por el momento diría déjalo. No es relevante tal cual por ahora. Ah, un atajo. Nice, I believe. A huevo. A ver, morro, ya no vengo para acá hasta que tenga la escopeta. ¿Por qué? No quiero enfrentarme a dos perritos con la pura pistolita. Aunque esta madre es una fuente de corazón infinita prácticamente, creo. ¿Qué cosa? No seas suicida, güey, te vas a morir. ¿Se escucha el gato? No, hace miau. Dog whistle. ¿De qué sirve? Es la bendición de la gata. El whistle. Ah, pues justamente voy por el bokele voy a usar. Este, pues ahí te, en cuanto al hogar, te doy una explicación rápida de para qué sirve. Ah, crumpled memo. Todavía es ir, Spencer told me to hae... Ah, huevo, güey, headshot, un zombie menos. Oh, oh. Gato, ¿por qué vienes para acá, güey? En serio, te vas a caer, güey, te vas a matar, güey, güey. No, no, deja de venir para acá. No, quédate ahí con tu jefa. John Tollman. Al chile, voy a guardar aquí. Un lighter. No tengo... No tengo espacio. ¿Sabes qué es lo que... Este... Me gustaría que fuera una opción que pudieras agarrar solo un... Un ink ribbon. En plan de que... Está guardado en tu cajita, ¿no? Y empiezas a sacar los 3, 6, 10, los que puedes sacar, que nomás sacas uno. Porque de otra manera, cuando cargas tu save, tienes el ink ribbon en el inventario y tienes que nomás guardarlo. No entendí, pero está bien. Ah, bueno, ah, que básicamente... Ya ves que los ink ribbon, pues nomás ocupas uno para guardar, ¿no? Ajá. A la vez está atascado de medicinas, güey, yo creo que... Ponerlo en fácil está demasiado jota. Ah, bueno, lo que te hacía ahorita. Ya ves que para guardar solo ocupas un ink ribbon, ¿no? Obviamente. Ajá. Pero obviamente si tienes en el inventario 5, pues nomás llegas a 1 y quedan 4 en tu inventario, ¿no? Sí. Entonces, como se dice, cuando tú vas a guardar la partida para dejar de jugar, digamos que tienes 5 ink ribbon, vas, guardas y te quedas con 4 y sales de la partida. Siempre que te vas a meter a jugar, lo primero que haces antes de salirte de la habitación es guardar los 4 ink ribbon que te quedan en el inventario después de que guardaste. Entonces es que estaría vergas de que en vez de que saques los 5 de 1 de la caja, que nomás tuvieras que sacar 1 para no tener que siempre guardar los demás después de guardar. Ok, voy derecho, doy vuelta en el pasillo, atraveso la puerta y lo continuo. Es neta, ¿dónde hay una caja, güey? Ocupo guardar cosas. Este, no sé dónde estés, güey. Eh, por ahí. ¿No es la misma localización de salas de guardado para ti para mí? ¿También eso cambia? No, esos sí son iguales para ti, pero no sé dónde estés. Mira, ahorita estoy en el inicio del juego, en el paseo principal. Es que también depende de que tengas desbloqueado. Eh, me imagino que sacaste la llave del libro, ¿no? Sí. Eh, ¿y la domicí? ¿Dónde está? Eh, pues se la quita un perro. Ah, ya, con el whistle. Sí. Eh, a ver, parame, parame. Es que sí hay una, pero no sé si... Ay. Mira, sabes que igual lo voy a dejar aquí yo. Ah, bueno. Sí, debe ser un ratín. Aún es temprano. A ver... Creo que me convene yendo por la otra llave una vez. Ah, la domic...